En otro tema, la Asociación de Empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ACEDEMU, se queja de que el nuevo rector ha reducido la nómina del área administrativa en alrededor de un 50%, estimado en 800 servidores. Sin embargo, el rector, Iván Grullón, justifica las sustituciones atribuidas a exceso de personal y duplicidad de funciones. Entonces nosotros vamos a convocar a todos los organismos que tenemos que convocar a lo interno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y si tenemos que cerrar todos los centros regionales, la Asociación de Empleados va a cerrar todos los centros regionales. Si tenemos que cerrar todos los departamentos, nosotros vamos a cerrar todos los departamentos, pero vamos a hacer valer ese reglamento de carrera administrativa. Hay un exceso de personal que en la pasada gestión, durante la campaña, de manera alegre se hicieron alrededor de 840 designaciones, duplicando prácticamente la nómina administrativa de una manera extraordinaria. Algo histórico que ha sucedido aquí, que nunca había sucedido. Algo muy enojoso que daña la imagen de la universidad. Y nos presentan como si nosotros fuéramos un ayuntamiento o una casa de beneficencia. Y entonces yo llegué a rector con la posición de que vamos a sanear la finanza de la universidad y que vamos a rescatar la imagen pública de la universidad. Reynaldo Aibar sostiene que las sustituciones obedecen acuerdos del rector con grupos que apoyaron su proceso de campaña. En ese sentido anuncian un plan de lucha para evitar que se materialicen las cancelaciones. ¡Gracias!